El coro de cámaras, Las Voces Blancas, cumplimos 28 años. Este concierto queremos dedicarlo al Teatro Municipal. Ayer cumplió el Teatro 128 años. Me di el gusto de publicar en Longino, y creo que mañana, o hoy día, o el domingo, saldrá otra publicación, que hablamos sobre el teatro, esa gran noche del 21 de diciembre de 1889, donde se convulsionó la ciudad para llenar esas 820 butacas del teatro. Yo quiero agradecer a todo este grupo de cantantes, que durante 28 años han mantenido el arte en la ciudad, y entregar este tipo de obras. Jamás hemos entregado algo que no sea de arte mayor. Y eso requiere tiempo, dedicación, sacrificio. Es un gran aplauso a los coros del Teatro Municipal. Así como avanza la vida, también han partido algunos antes de tiempo. El próximo lunes se cumple un año de la partida de Jimena. Jimena cantó mucho tiempo con nosotros, y a la temprana edad de 40 años, ella nos dejó. Así que eso caló mucho con nosotros. Y The Pryor, la oración que cantó Rodrigo con Marisa, es realmente una oración para ella. Así que él lo organiza en el 25 de la reunión y nos pueden acompañar. Hay un compositor muy romántico, español, José Luis Perales. De él vamos a cantar Navidad en la nieve y la arena. Navidad. Mientras hay una tierra un niño feliz, mientras hay una aldea para compartir, Mientras hay una mano que cantó una flor, mientras vive una estrella, habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, 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 en la tierra y el mar. Mientras hay unos labios que hablen de amor, mientras hay una mano cuidando una flor, Mientras hay un futuro hacia donde mirar, mientras hay una hermana, Navidad, 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 en la tierra y el mar. Mientras hay un vencido dispuesto a olvidar, Mientras hay un caído a quien levantar, Mientras hay un caído a quien levantar, Mientras hay una hermana, Navidad, 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 en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Cantamos. Navidad, 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 en la tierra y el mar. Gracias. 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 Gracias.